Llevando temprano en la mañana, trabajar, trabajar, todo porque quiero a mi ciudad verla bonita, que siga prosperando y los proyectos avanzando, que siga prosperando y los proyectos avanzando. Que la educación no sea un privilegio, y que la salud sea gratis para todo el pueblo, que el costo de energía no te roba el presupuesto, vengas tu vivienda y no pagues más la renta, vengas tu vivienda y no pagues más la renta. Si vos querés, me vine otra vez, si vos querés, me vine otra vez. Me vine otra vez.